Siguen las encuestas en los periódicos españoles. Ayer te comentaba que el mundo ponía difícil en Madrid el triunfo del alcalde Almeida, pero hoy GAT3 afirman a BC que se ha producido un cambio interesante de última hora y el PP roza también la mayoría absoluta en el ayuntamiento de la capital y podría gobernar en solitario, aunque no alcanzase esa mayoría, porque la izquierda no sumaría votos suficientes para desbancarlo.